Buenas noches a todos, yo soy André Luis Lactavari para Zona Country TV. Justamente los tengo acá alrededor mío, a la Joy River Banks Bluegrass Band. Yo me atrevería a decir la banda de Bluegrass más auténtica que hay en ese momento acá en la Argentina. A ver gente, ¿qué se siente? Más allá de Brasil, ¿qué se siente? A ver Mechi, decí algunas palabras. Nada, estoy feliz por estar acá, por tocar con mi abuelo y con toda la banda y bueno, me gustó. ¿Te gustó? Bueno, a ver el abuelo que dice si le gustó también. Bueno, realmente me ha gustado muchísimo y espero que todos los que nos han escuchado hayan divertido tanto como nos divertimos nosotros. Nosotros estamos con Cecilia Aldana, que canta, Mercedes, que es mi nietita de 11 años, mi amigo Néstor Espósito y mi amigo Gastón Dowling, que es el que toca el bajo y que es el que tiene el pelo largo y el sombrero de cowboy. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y muchas gracias a Zona Country por haber venido a escucharnos también. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nada, es como mi debut acá en Bluegrass, así que estoy muy contenta y para ahora no puedo decir más nada. Bueno, yo estoy muy contento de haber compartido este escenario esta noche con mis compañeros, amigos del grupo. Te agradezco nuevamente a vos y a Susana. Te agradecido soy yo. Todo lo que nos han brindado y bueno, esperamos poder nuevamente estar acá y ofrecer un espectáculo para que la gente se divierta y pasar una noche tan linda como esta. Bueno, buenas noches y la verdad que estoy muy contento. Yo es la primera vez que frecuento estos ambientes. Es muy lindo, como me gusta la música y dice que la música abarca todo, todos los idiomas, todas las naciones, los países. Y conocimos una gran persona, el señor Andrés, realmente una gran persona. Nada más, muchas gracias y que tengamos continuidad por muchos años, que nos deje vivir un poco más. Va a dejar vivir. Si hasta ahora dejó, va a seguir dejando. Bueno, muchísimas gracias a Zona Country TV.